quien manifestó que respeta la protesta de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, pero que no coincide. También argumentó la presidenta que con la reforma los trabajadores ahora van a tener oportunidades de ser jueces, magistrados y ministros, cuando antes en realidad eran más dedazo que examen. Esto dijo Claudia Chema. Pues respetamos su protesta, pero no coincidimos. Está muy claro que se van a respetar todos los derechos laborales, todos. Hay un tema de carrera judicial. En uno de los viajes recientes que hice, una mujer que trabaja en el Poder Judicial me dijo es que qué va a pasar para los que hacemos examen, para secretario, para todo lo que tiene que ver con un juzgado. Y eso permanece, eso también lo dice ahí la iniciativa. Fernando, señalamientos muy directos por parte del presidente de la República que refiere, existe corrupción en el Poder Judicial. En caso de que se apruebe esta reforma, será ya en el año 2025 que se renueve magistrados, jueces y ministros, claro, tras la elección popular. Muchas gracias por toda la información, Fernando.